Música La Casa de los Trabajadores Carlos Mar del Acuten se siente orgullosa porque el Estado venezolano le ha dado el poder al pueblo trabajador para exponer sus ideas sobre el plan de la patria. En el enfrentamiento de clases que se está dando a nivel nacional e internacional es necesario que el pueblo participe. Diferentes colectivos que hacen vida en la Casa de los Trabajadores Carlos Mar se reúnen para discutir el plan de la patria bajo la premisa de articular y vincular todo lo referente al plan. Y desde una visión crítica, evaluar las deficiencias que durante este proceso político se han venido produciendo. Bueno, estamos discutiendo la propuesta para que se convierta en un plan. Hay que vincularlo con la escuela, con la comunidad, con los docentes, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Porque es en las manos de ellos donde está la posibilidad de la transformación y del cambio. Porque además queremos hacer cambios estructurales. Que se dice que los cambios estructurales no son solamente de apariencia, son de fondo. Entonces son cambios generacionales incluso. Entonces hay que convencerlos y que los estudiantes, la gente que está en la escuela, se apropie del plan y efectivamente lo lleve a cabo. Y la manera de enriquecerlo también es, el plan digo, es estudiándolo, es leyéndolo, es analizando, es reflexionando. Porque además no vamos a tener formación y conciencia si no aprendemos a pensar, a reflexionar. Y es precisamente vivenciar el plan como algo, como parte de nuestra vida cotidiana. La discusión del plan de la patria va más allá de proyectos que puedan ejecutarse. Pues la posibilidad de construir el socialismo trasciende la materialidad y el desarrollo económico. El socialismo no puede ser cualquier cosa. El socialismo no puede ser un acertijo, una duda que permanezca en el tiempo. Debe empezar a concretarse y a definirse, a delimitarse como tal. Ese es uno de los retos que se debe empujar y que la propia revolución bolivariana debe propiciar espacios para de alguna u otra forma llegar y construir ese concepto de socialismo. Nosotros aquí decimos socialismo, socialismo tiene que ver con propiedad social de los medios de producción. Y tiene que ver con la conciencia del deber social anclada a esa base social, a esa propiedad social. Y por eso es que nosotros nos sentimos orgullosamente bien cuando el Estado venezolano le da la oportunidad a los obreros, empleados, ejecutivos, amas de casa, trabajadores en general, de exponer sus ideas.